Ante las lluvias que se están presentando aquí en el estado de Chiapas hay turbiedad, es por eso que se va a suspender en algunos puntos el servicio de agua potable. La presencia de altos niveles de turbiedad en el río Grijalva es algo común de la temporada, por lo que de nueva cuenta, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez anunció la suspensión temporal del servicio en algunas colonias en la zona sur y norte de la capital, en donde pueden llegar a esperar hasta 48 horas a que bajen estos niveles. Esto pasa todos los años, desgraciadamente, porque tenemos una toma de agua pegada al Grijalva. ¿Y por qué la turbiedad ahí? Porque la que provoca la turbiedad son los ríos Santo Domingo y en su chiapas. Porque muchas veces decimos, podemos decir, como salió el piso, aquí en Tuxtla no está lloviendo, ¿qué turbiedad vamos a tener, no? No, no es la turbiedad, el agua que nos cae, ¿verdad? En Tuxtla, ni en Berriosaba, ni en San Fernando, es la que viene del su chiapas de tu domingo, que no tiene mucha profundidad y cada año se llena de basura. Son situaciones generadas por las lluvias y ante esto tienen que suspenderse gradualmente los equipos de bombeo, con las consecuentes afectaciones del servicio de agua potable en la ciudad, afirmó el director del ESMAPA, René León Farrera, quien pide la comprensión a la ciudadanía. Cada vez que llueve allá vamos a tener este problema. Los equipos, porque eso es muy claro, o sea, como nunca, tenemos todos los equipos completos, o sea, los cuatro equipos y tenemos uno de reserva, o sea, no estamos dejando de mandar agua a Tuxtla porque no tenemos equipo, al contrario, estamos completísimos, como nunca, no hay problema. El problema es que cada vez que tengamos turbiedades arriba de los 3.500, pues vamos a tener que parar por garantizar, ¿verdad?, en tiempo corto el abastecimiento a Tuxtla, ¿no? Por lo anterior, el director de dicho organismo recomendó a la ciudadanía hacer el uso racional del agua potable debido a que durante la temporada de lluvias se presentan niveles elevados de turbiedad, situación que obliga a este organismo operador de agua a suspender gradualmente el funcionamiento de equipos de bombeo. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.